La Unión del Perú No hay un diálogo, no hay un diálogo Esto está ocurriendo en Los Rojas Esto es lo que está botando la termolística en el, en este momento Acá ustedes pueden apreciar Esta espuma verde Contaminante La cual Está En este momento en el sector De los rojas Acá ustedes pueden apreciar La contaminación Que en este momento está aquí En el sector de los rojas En la playa Los Jureles Sector playa Los Jureles Acá ustedes pueden apreciar toda la contaminación Que en este momento Hay En el sector de los rojas Acá Ustedes pueden ver Esa está visita para allá Hoy día sábado 5 de octubre Esta es la contaminación Que hay aquí en los rojas Y nadie hace nada Simplemente Están presos 8 de octubre O 20